¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy tenemos un vídeo de maquillaje y manicura de Barbie. Os voy a enseñar un estuche de maquillaje super chulo y después lo vamos a probar con el busto de Barbie. Venga chicos, quedaros conmigo. ¡Comenzamos! Este es el set de maquillaje de Barbie. Tiene forma de armario, así tendremos todas las cositas super colocadas. Tiene un asa para que lo podamos llevar cómodamente a todas partes. Y así nos podemos poner a maquillar y hacer la manicura en cualquier lugar. Para abrir el armario tiene un cierre en la parte de delante. Mirad chicos. ¡Guau! ¡Cuántas cositas! ¡Es super chulo! ¡Está genial! Mirad que os lo enseño bien. Mirad, en la parte izquierda del armario tenemos un hueco con una percha. Porque sabéis que chicos, una vez que hayamos sacado todo el maquillaje del armario, lo podemos utilizar para guardar la ropita de Barbie. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Verdad? Y mirad, aquí tenemos la parte de maquillaje. Dos estuches con sombras de ojos. ¡Hala! ¡Qué chulis! Luego la saco. Y aquí, en la parte derecha del armario, tenemos arriba la parte de peluquería. Y abajo, la parte de manicura. Venga chicos, voy a sacar todo y lo vemos bien. Pues mirad chicos, ya he sacado todo el maquillaje del armario. Y ahora he colocado accesorios de Barbie. Botas, zapatos, bolsos, collares... Está chulísimo el armario. Y aquí tenemos todo el contenido del set de maquillaje y manicura. Pero mirad chicos, también hay de peluquería. El set incluye estos accesorios para peinarnos o peinar a Barbie y ponerla guapa. Un peine y también accesorios para el pelo. Una goma y dos horquillas con forma de corazón. Una rosa y la otra morada. Este es el maquillaje que incluye el set. Dos estuches con sombras de ojos en crema. Con diferentes colores. Y además tienen un pincel para aplicarla. Y mirad chicos, son buenísimos. Tienen forma de bolsito. Abro la tapa y tenemos cuatro colores diferentes. Tres tonos azules y uno morado. Y el otro bolsito... Tiene dos tonos en naranja y en amarillo. Otro verde y otro rosita. Y por último chicos, aquí tenemos las cositas para hacernos la manicura. Dos separadores de dedos. Uno para cada mano. Que son chulísimos. Tres pinta uñas. Uno de color azul. Otro rosa. Y otro morado clarito. Y mirad chicos, pequeños brillantitos para pegar en las uñas. Corazoncitos azules. Y otros de color rosa. Y con esta pinza los cogeremos y los colocaremos. Y ahora que hayamos visto todo el contenido del set. Cojo el busto de Barbie y vamos a probarlo. Voy a empezar por el peinado de Barbie. Y lo primero que voy a hacer es peinarle el pelo. Ahora, con este mechón de pelo, voy a hacer una trenza. Lo tengo que dividir en tres partes. Y comienzo a hacerla. Y comienzo a hacerla. Ahora le pongo la horquilla que venía en el set de maquillaje Y le coloco la trenza hacia atrás Y ahora le hago otra trencita Del otro lado Cojo un mechón de pelo Lo peino Y lo divido en tres partes Y en esa trencita le pongo la goma Y ahora que haya peinado a Barbie la voy a maquillar Y para ello voy a utilizar tres colores diferentes de las sombras que venían en el set Mirad chicos Barbie ya viene con sombra morada Pero yo lo voy a aplicar en esta parte de aquí abajo Sombra de color azul Igual que sus ojos Mirad chicos así es como queda la sombra azul Wow que chuli verdad Venga pues ahora Sobre la morada voy a aplicar un poco de morada para que le de brillo Y ahora por último en el párpado superior le voy a aplicar la sombra de color rosa Y ahora por último en el párpado superior le voy a aplicar la sombra de color rosa Y ahora por último en el párpado superior le voy a aplicar la sombra de color rosa Y ya he terminado con el maquillaje de los ojos de Barbie Y mirad chicos así es como me han quedado Los labios no se los voy a pintar porque ya vienen de color fucsia Así que ahora voy con la manicura Separo las manos Y voy por los pintauñas Y aquí los tengo Como Barbie ya tiene las uñas de color fucsia Lo que voy a hacer es pintarlas de rosita para que le den brillo Y después la uña del dedo anular se la voy a pintar de morado Comienzo con el pintauñas morado Que como os dije le voy a pintar la uña del dedo anular Guau como mola, brillo un montón Ahora la otra Genial chicos pues antes de que se sequen voy a poner corazones Y ahora pinto el resto de las uñas Con el pintauñas de color rosa Guau tiene brillantina chicos no la había visto Que bonito me encanta Pues listo ya le he pintado las uñas a Barbie Han quedado preciosas Mira chicos así es como me han quedado las uñas Bueno chicos pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el set de maquillaje Manicura y peinados de Barbie Ya veis que está genial Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis Manita arriba Tenéis que darle me gusta Y compartir el vídeo con vuestros amiguitos Y si queréis ver más vídeos como este Suscribiros a mi canal Y ahora chicos quedaros un poquito más Que voy a saludar El primer saludo de hoy va para Lisette Ramírez de Nicaragua Un besito enorme preciosa Hola Luisa Castro ¿Qué tal cielo? Un besito enorme Hola Mireia Castelló ¿Qué tal cariño? Tu mamá me ha pedido que te salude Así que muchos besitos de las dos Un besito muy muy fuerte Para Fabiana Sing Hola Tayana Belén ¿Qué tal guapísima? Un besito enorme Quiero enviar muchos muchos besitos Para Lilia y Ailín Hola Ambar Aranda ¿Qué tal cariño? Un besito enorme Hola Isabela Benítez ¿Cómo te va guapísima? Espero que todo estupendo Te mando un besito muy grande Quiero enviar muchos muchos besitos Para Roy Maris y su hermana Adriel De parte de vuestra mamá guapísimas Muchos besitos Un besito muy muy fuerte Para Martina Higuera Hola Esther Olvera ¿Qué tal cielo? Un besito enorme Hola Carmen Lozano ¿Qué tal cariño? Espero que genial Te mando un besito muy fuerte Muchos besitos también Para Kimberly Moran Y el último saludo de hoy Un besito muy muy fuerte Para Judith Bueno chicos Pues esto ha sido todo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Un besito o Un besito o Un besito o Un besito o O Un besito o